María Fernanda, Panamá En mí, solo ahorita ve Lo que soy es real Soy exactamente lo que debo ser hoy Deja que la luz brille en mí Ahora sí sé quién soy No hay manera de ocultar Lo que siempre he querido ser Lo que soy Lo que soy Ahora sí sé quién soy No hay manera de ocultar Lo que siempre he querido ser Lo que soy No hay manera de ocultar En la canción Así que te felicito Me gustó mucho la voz Hubo un falsete Creo que no salió muy bien Pero bueno En general estuvo muy bonita La interpretación Te ves preciosa Felicidades Un excelente trabajo Gracias Gracias PN-2.com Más de lo que ves En televisión .